¿Cómo están mis sisters? Hoy sí mis sisters, no voy a saludar a los brothers ahora ya muchas veces los saludé y un chingo de reclamos de todas las suscriptoras de la nueva revolución pero bien, aquí estamos ya saldando cuentas y se aparece ya Rolando Castro bueno, Rolando Castro ya se pronunció a través de los micrófonos y en un lugar donde estuvo con algunos sindicatos y dijo que a él le daba igual si le quitaban o no la visa escuchemos que es lo que nos dice el ministro de trabajo que también salió ahí manchado cosas bien extrañas sinceramente porque el ministro de trabajo, o sea, ni anda metido en esas cosas yo lo veo más en chinga que anda topando las empresas y por eso es que está en la lista de Engel porque el ministro le ha andado volando riata a los grandes empresarios financiistas del partido de arena y por esa razón es que aparece en la lista de Engel aparece él pero no Norman Quijano, mire usted que ironía de las cosas escuchemos al ministro de trabajo que es lo que nos dice respecto a que le quitaron la visa el ministro de trabajo internacional nos tiene sin cuidado porque hoy no se maneja desde afuera hoy no se maneja desde afuera este país de repente había unas casas diplomáticas acá que cuando entraban y cuando decían una cosa eran los mandamientos acá esto se terminó el presidente Bukele y el gobierno y nuestra bancada no se debe a nadie, se debe a Dios para hacer las cosas justas y se debe al pueblo salvadoreño a los únicos que tenemos que entregarles cuentas es a Dios de hacer las cosas justas, correctas y legales y al otro actor que tenemos que darle resultados y rendir cuentas es al pueblo salvadoreño no nos importan factores nacionales o internacionales que por poderíos han impuesto lo que han querido en este país El Salvador no solamente está desmontando nuestro gobierno no solamente está desmontando esas estructuras corruptas como las que vimos ayer como las que vimos ayer por una orden judicial desmontando el aparato ideológico de quienes han mandado en este país los diputados de arena del FMLN los ministros de arena y FMLN los presidentes que nos han antecedido de arena y del FMLN y de todos los partidos políticos eran nada más los brazos ideológicos que respondían a los poderes fácticos de este país lo que tenían eran empleados en cada uno de estos cargos hoy hay empleados nosotros somos servidores públicos pero somos servidores del pueblo no de poderes fácticos de este país no nos van a estar manejando como marionetas como manejaban históricamente eso bueno ahí lo tiene usted las palabras de Rolando Castro miren las palabras son bien sabias porque antes se mandaba a llamar a los ministros a diputados y se les decían dos babosadas y los diputados iban y cumplían pareciera ser que eso de andar desfilando los 15 de septiembre era una idea estúpida que nos habían vendido porque hacían y deshacían lo que querían y como querían con nosotros pero esa era ya se acabó ya hemos terminado esa era de colonialismo mental porque eso es lo que éramos nos habían quitado la autoestima hay que decirlo nos habían quitado el orgullo patriótico porque si o no usted que me ve que vive en otro país si o no que a usted le daba pena decir que era El Salvador pero no por el pueblo sino por la imagen que nosotros teníamos y no me vaya a salir que no porque yo muchas veces lo vi cuando estuve en Estados Unidos muchas veces yo estaba ahí con unos compañeros y le preguntaba ¿y de dónde sos? y ellos decían ah soy mexicano y yo me quedaba como que mexicano después les preguntaba y me decían no hombre es que si es que soy de El Salvador te tratan de delincuente de ladrón de maroso y cosas así y en México incluso muchos salvadoreños decidieron decir que mejor eran de Guatemala de Costa Rica y no decían que eran de El Salvador y eso lo sé y usted también lo sabe pero hoy con qué orgullo sí o no decimos que somos de El Salvador con qué orgullo miren antes antes fíjense lo que pasaba antes me decían ¿de dónde sos? y yo le decía ¿conoces México? sí bueno estoy dos países abajo en Centroamérica se llama El Salvador no sabía si México sí lo conozco entonces estás abajo sí yo tomaba de referencia México y que estaba dos países abajo hoy ¿de dónde sos? de El Salvador ah sí Nachi Bukele sí yo El Salvador sí sí ya sé dónde es en Centroamérica hoy ellos son los que me dan información de dónde está el país me lo dicen noruegos suecos me lo dicen también españoles me lo dicen holandeses hoy saben dónde está El Salvador porque antes no sabían incluso hay lugares en Estados Unidos que para los gringos México es toda Latinoamérica así así como usted lo escucha a veces no es de El Salvador y eso en qué parte de México queda te preguntaba para que vean pero hoy tenemos identidad las palabras que dice Ernesto Castro perdón son son fenomenal Rolando Castro así que Rolando Castro muchísimas gracias y de verdad no tenés que aguevarte ni agachar la cabeza El Salvador y el pueblo respalda tu trabajo yo lo he estado viendo y eso es una gran cosa ¿oíste? muchas gracias por todo este es tu canal La Nueva Revolución de El Salvador y recuerde que usted puede suscribirse a mi canal seguirme en las redes sociales tanto en Instagram Facebook y Twitter y después mire se va a ver estas noticias que le he colocado acá para que la disfrute y se entere de todo lo que está pasando en El Salvador hasta pronto pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!